Buen día, y se llegó a este lugar por la denuncia de una persona que tenía evidencia de que aquí había maltrato animal, esto que parece ser una casa, fue allanado, y acá encontraron estas pequeñas jaulas que ven, con hembras preñadas, con cachorritos, con animales también muy enfermos, son mini salchicha, y otra área también con hembras y machos para la reproducción, y ahí estamos saliendo a lo que es el jardín de la casa, donde también secuestraron material veterinario, y también libretas vacías, libretas vacías con firmas de veterinarios como que estos perros habían sido revisados, libretas en blanco, sin fecha de nacimiento, sin nombre del perro ni nada, pero con la firma de un veterinario y constancia de vacunación. Aquí, un poco más allá, podemos ver las jaulas, los caniles, donde están hembra y macho, y decíamos, esto lo denuncia el titular de un ONG, lleva la información a la justicia, la justicia actúa, pero por supuesto se sorprende. Cuando llegan acá, Fernando, que es quien hace la denuncia, se puso a llorar directamente, porque le agarró una angustia tan grande, él nos está acompañando de ver el estado en el que estaban, las condiciones en las que estaban, y de saber que estos perritos, muchos de ellos tienen las cuerdas vocales cortadas, ¿también? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que lamentable. Pero bueno, es algo que lamentablemente suele pasar seguido, estos criaderos así medio improvisados, en fondo de domicilios, y justamente para evitar denuncias de vecinos y demás, lo que hacen es operación de cuerdas vocales para que no se escuchen sus ladridos. Esto, ustedes estaban investigando, Fernando, y hubo quien denunció que algunos de estos perritos tenían enfermedades letales, que los vendían así, desde este criadero, y comenzaron a escrachar al dueño de este lugar. ¿Y esto de alguna manera demoró la investigación? Sí, esto fue hace una semana y media atrás, nosotros llevamos hace dos meses a la investigación de este lugar, para ver si podíamos tener efectividad como el día de hoy de poder allanar, y lamentablemente en el medio fue justo una venta de unos perritos, en los cuales estaban con moquillo y parvus virus, y la gente que los compró empezó a hacer un escrache por redes sociales, y cuando yo me entero traté de que paren, explicándoles que ya estábamos a un paso del allanamiento, y bueno, a consecuencia de eso, en el día de ayer a la noche, un vecino nos avisa de que en la casa lindera de al lado, sacaron 30 perros, estaban sacando los perros de a poco. Había más entonces. Sí, había 30 perros más de la raza Batata. A ver, y contanos un poquito, estos son mini salchichas, una raza que se conoce como Dayut, una raza cara, costosa, que vendían ellos a valores más bajos. Sí, son perros que en el mercado lo pueden ver, están valiendo entre 100.000, 150.000 pesos, me parece una locura, pero bueno, estas personas los vendían a 80.000 pesos. Fernando, te voy a poner en contacto con mis compañeros en el piso, acá los está escuchando, chicos. Gracias, Pepi. Está tratando de recibirlos ahora, está tratando de recuperar el retorno, está con uno de esos perritos alzados. Sí, los estamos viendo. Si quieren les puedo ir trasladando, ahí sí los está recibiendo. Hola, Fernando, buen día, gracias por conversar con nosotros. Quería preguntarte cómo era el mecanismo de venta, porque la gente llegaba a ese lugar y no se daba cuenta el potencial comprador que los perros no estaban en buenas condiciones o nunca llegaban al criadero, se los llevaban a su casa, por ejemplo. Sí, estas personas lo que hacían era venderlo por redes sociales o también en Mercado Libre, y la gente, bueno, con un depósito bancario y algunas fotos que les mandaban, bueno, caían en esa trampa del engaño, esta persona falsificaba las libertades sanitarias, vendía perros menor de 45 días, que es la edad justa que es cuando se hace el estete de ellos. Apresuraba como de alguna manera los partos para poder vender mayor cantidad de animales. Y ahora que está efectuada la denuncia, ¿qué va a pasar con este lugar y con los perros, por supuesto? Bueno, lamentablemente tenemos una ley malderta animal que es medio vieja, un poco flexible en estos casos. Es vieja, no tiene penas de cárcel, por eso, bueno, intentamos con la policía y la fiscalía, estamos tratando de ver si podemos encuadrar los delitos, como por ejemplo falsificación de documentos y un par de cuestiones más que están pasando acá, y a ver si podemos lograr una condena a esta persona. Por el momento el lugar está clausurado y la persona está, bueno, a disposición de la fiscalía, de la justicia. Eran perritos que no estaban ni vacunados porque parvovirus y moquillos son las primeras vacunas que se les da a los cachorros, ¿no? Evidentemente muy enfermos y gravemente enfermos con esas patologías, ¿no? Es verdad, hay muchos perros que no estaban vacunados y quiero remarcar algo importante que me han llegado a mi denuncia de personas que han comprado los perritos, que me pareció muy terrible también en algunos casos, porque gente sabía que este es que era ilegal y siguen comprando en este lugar. O sea, yo creo que el comprador de un lugar así es igual de cómplice que el mismo persona que vende. Por eso te preguntaba, Fernando, eso es lo que te pregunté, tal vez no me expresé bien, la gente cuando llegaba y no se daba cuenta que era clandestino, el lugar a eso me refería a mi primera pregunta, porque si vos, por más que por redes sociales veas lindas fotos y demás, cuando llegás al lugar a buscar el cachorro, ves semejante escenario, te das cuenta que las cosas no están bien. Y bueno, justamente ahí está el problema, no había escuchado la pregunta, perdón. Justamente fue así, es uno de mis enojos y con el cual los abogados estamos trabajando, porque, a ver, no solo vamos a ir con la persona que los vende y los cría, sino también por los compradores y también estamos viendo si no se puede, de alguna manera también, ver si Mercado Libre, que es una plataforma muy conocida, a ver si puede desistir de esta modelada de vender cualquier cosa sin pedir un tipo de documentación. Me parece una locura que está avalando esto. Sí, es cierto. ¿Y ahora estos cachorritos quedan en tránsito o le buscan una familia provisoria? ¿Cómo sigue esto? Bueno, estos perritos quedan a resguardo judicial mío, de nuestra fundación. Obvio que la mitad de ellos van a ir al refugio del Campito, que es un refugio conocido, el cual trabajan muy bien. Los elegimos a ellos para que nos ayuden. Van a estar en resguardo con nosotros hasta que la Fiscalía, la Justicia, decida si podemos darlos en adopción. En el caso de ser así, vamos a hacer castraciones de cada uno de ellos, porque no queremos que se reproduzcan, básicamente, y que no caigan manos de personas equivocadas y después darlos en adopción y darles a la familia que merecen. Fernando, perdón, vemos, mientras vamos paneando imágenes, un montón de, creo que son medicamentos, hay algunos productos que incautaron también. No sé qué son, eso queremos preguntarte. Tienen elementos quirúrgicos para hacer operaciones, una locura, medicación de todo tipo, muchas vencidas. Justamente para esta persona, obvio, para ahorrarse veterinarios, lo que hacía era prácticamente atender los perros, es una locura, sin tener conocimientos, que lamentablemente en los creaderos de esta magnitud suele pasar siempre esto. abaratan costos todo el tiempo, entonces estas personas terminan siendo este tipo de cosas. Operaciones, medican, una locura. Claro. Por favor. Ahora, te quería sumar una pregunta, Mauro, te saluda. Estaba pensando, lo dijiste al pasar, lo que nosotros entendemos es una ley obsoleta de maltrato animal. ¿Siguen penando también, además, con dinero en efectivo, con multas, por ejemplo, con valores irrisorios? Me acuerdo que era 15.000 pesos de la vieja moneda, una cosa así, figuraba en la ley vigente. Corregime si me equivoco en algo. Sí, hola, Mauro, ¿cómo estás? Sí, es así, pero bueno, pasa en muy pocos casos. Nosotros venimos haciendo ese hallamiento número 15, que hacemos diferentes refugios y criaderos, y generalmente no llegamos a una condena efectiva. Por eso nuestra gran lucha es decir, a ver si podemos cambiar un poco la ley de maltrato animal, porque me parece que es sumamente necesario, porque todos están viendo lo que es este lugar, es terrorífico, no puede seguir pasando esto. Necesitamos una pena dura. Que sea, por lo menos, con cárcel. Y si quieren hacer una cuestión económica, que muchas veces también sirve, unas multas y demás, pero que sean efectivas. Claro. Porque esta persona es muy seguro que si no le desarman todo esto, si no desarman todo este lugar, que estoy pidiendo que lo desarmen, este tipo en dos meses va a tener de vuelta la misma cantidad de perros o más, porque no va a querer dejar el negocio. Tristemente es así. Fernando, cuando uno decide, sabemos que hay muchos lugares para adoptar perros, que es lo primero que se sugiere, adoptar perros, que es la mejor acción que podemos hacer. Pero en el caso de que una persona o una familia decide era un criadero, debe fijarse que esté, digamos, registrado en la asociación que los nuclea. ¿Cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para saber que estamos yendo a un lugar seguro y donde honestamente tratan a los perros como corresponde, ¿no? Mirá, no sé si sería yo el indicado para responderle eso, porque yo estoy en contra de los criaderos. No existen ni criaderos ni buenos ni malos. El problema es que son hembras, que son máquinas reproductoras. Tal vez cambie el espacio, cambie el lugar, cambie la prolijidad del lugar, pero no dejan de flotar animales. Entonces, me parece que eso hay que cortar. Está bien, está bien. Por eso comencé diciendo lo de la adopción, pero era para informarnos, más allá de lo que cada uno cree al respecto, ¿no? Sí, sí, no, yo realmente no estoy al tanto de los temas de los criaderos porque realmente lucho para que no existan. Perfecto. Bueno. Gracias, gracias. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Adiós.